Se llama Carlota la abuela, como una emperatriz que se volvió loca de amor hace más de un siglo. A veces, cuando la abuela se queda mirando al mar sin decir nada, siento miedo de que se parezca un poquito a aquella Carlota que gritaba en su castillo de Miramar. La emperatriz vivió en México unos cuantos años. Regresó a Europa para pedir ayuda, porque en nuestro país la gente no quería ni coronas, ni lujo para los gobernantes, ni castillos para unos pocos. La emperatriz Carlota no encontró ayuda para su esposo y nunca volvió a ver a su amor. Entonces, se encerró en un castillo, el castillo que habitaron juntos en Europa. Un castillo frente al mar. Miramar. Hoy estoy viajando con la abuela. Vamos en un tren. Estamos en Europa. Pero sí vamos a volver. México es nuestro país. Allá está nuestra casa y nuestro perro. Allá están las plantas de la abuela. Aunque ya no está el abuelo, que era su gran amor. El abuelo también nació en Europa como Carlota, la emperatriz, y Maximiliano, su esposo. Mi abuelo se encargaba de una oficina postal. Era el jefe de las cartas. Estalló una guerra y él se subió a un barco para viajar a México y salvar su vida. Y conoció a mi abuela frente al mar. Construyeron una casa y muchos años después se encargaron de mí. Después del funeral del abuelo, la abuela encontró una caja que estaba escondida detrás de una pared falsa. En la caja había muchísimas cartas que el abuelo no pudo entregar. Eran cartas escritas por soldados tristes. ¿Por qué el abuelo guardó durante tanto tiempo esa caja? ¿Se habrá vuelto loca mi abuela y por eso vamos a entregar las cartas a los hijos y a los nietos de todos esos soldados que tal vez nunca volvieron a su hogar? Se quedó dormida la abuela. Tengo un poco de miedo, pero me armo de valor y abro la caja en la que están guardadas las cartas. Ya sé que no debo hacerlo, pero voy a leer una de ellas, la única que la abuela abrió para saber de dónde venían todas las demás. Me acuerdo de ti, vestida de blanco, caminando entre los árboles y cantando una canción. Me acuerdo de ti y de nuestra pequeña, que te tomaba la mano cuando apenas aprendí a caminar. Antes de hablar empezó a cantar porque te oía, porque sabía que ese era el idioma perfecto, el que no necesita decir nada serio, solo alcanzar directamente el corazón. Las verdaderas palabras no se entienden con la cabeza, entran al cuerpo y lo llenan de música, de ritmos antiguos que nos recuerdan que todos somos lo mismo y no deberíamos pelear. Las bombas no tienen ritmo, tienen peso, no tienen sentido, pero tampoco corazón. Su estruendo sacude y rompe en muchos pedacitos los recuerdos hermosos, como tu canción y tu vestido blanco. Sigue cantando, mientras regreso, sigue cantando para que los trozos de mi espíritu no se pierdan y, al regresar, puedas unirlos y convertirme en el hombre que conoces. El que las amará a pesar de todo, el que no permitirá que las bombas le borren el pasado, y mucho menos el regreso a tus brazos, al bosque, a tu voz. Entiendo a la abuela. No está loca. Tal vez el soldado no volvió nunca a su casa, pero es probable que su hija recuerde aquella canción. Todavía no es tarde para unir el espíritu trozado de su padre. Todavía es posible mantenerlo vivo a través del instante en el que él quiso quedarse. Ese instante en el que ellos tres estuvieron juntos. Porque la vida es solo eso. Recuerdos hermosos y una canción como la que solía cantarme mi mamá. No. 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 Estamos poco luz en con luz. Gracias por ver el video.